Si lo decimos, estamos en Belisario con el trabajo de Douglas, el jardinero estrella de Siloe. Y vamos a mirar el jardín, el jardín botánico. ¿Cuándo comenzó a hacer este jardín, Douglas? ¿Cuándo lo comenzó a hacer? Es como unos dos años. ¿Sí? Vieron a ver, uno que aquí había eran tierreros. Ajá. Entonces, se elaboró la tierra y se temblaron aquí, que es muy bonita y se quedó bonito esto. Aquí se aprecian las hermosuras de sus flores. Ah, qué bien. Y las distintas flores aquí. Lo que la viene aquí era cerquita, donde están que hermosas las flores. Ah, qué bien. Es vida. Ajá. La naturaleza es vida. Ajá. Vamos a subir los jardines y saber que uno contempla las plantas y hacerles mantenimiento para que ellas se conservan hermosas. Que las plantas y las flores representan en la vida mucho. Las personas que ya se mantienen con depresión, se miran un jardín y se desestresan porque el jardín trae armonía, trae paz. Ahí hay algo especial en los jardines. Por eso, pido a la población que se hagan jardines en sus casas. Douglas, el jardinero por excelencia de Siloé, que trabaja en toda la ciudad. Los jardines no son muy hermosos. Sí, los jardines no son muy hermosos. Ahí representa algo muy hermoso. Paz. Es de esa comida, esa morba. Los jardines son muy hermosos. Y con estos veranos tan fuertes, ¿cómo haces para que el jardín se mantenga así verdecito? El jardín se le echa agua en las mañanas, bien temprano o en las tardes. Por ejemplo, cuando ya baja el sol, que ya baja un poco el sol, después le puede echar agua, que ya el sol haya bajado. Se le desecha agua en la tarde, después de las seis y media, echa agua. O si no viene la mañana antes de que salga el sol. Es preferiblemente en la noche, porque el agua absorbe. En la mañana, los aguas de las plantas absorben el agua en la mañana y empiezan a subir. Entonces es bueno echarle agua siempre en la mañana. Así me lo enseñaron a mí. Bueno, muy bien. Aquí en las plantas. Muy bien. Aquí en la naturaleza y las plantas, las flores, para que vengan a visitar estos jardines tan hermosos. Y usted no va a vacilar, ¿eh? Y usted no ama si lo es. Claro, y si lo es. Amamos nuestra cultura. Nosotros amamos lo que hacemos. Esto está muy bien, Douglas. Terminemos con esa palabra. Si lo es, ¿qué es? Si lo es, es armonía, es paz. Es un barrio muy hermoso, no es como a veces lo dicen, no es violencia, sino es paz. En el momento estamos viviendo una paz firme y verdadera, en el momento estamos en paz.